Bienvenidos a todos y todas las seguidoras de nuestros canales, que la mayoría de personas nos conocen más por YouTube. Yo estoy comenzando en TikTok, moviéndome un poco para tener más videos. Veo que Florencia sube contenido valiosísimo, como siempre, en todas sus redes sociales. Y justo este tema de la mujer del proceso, relaciones 50 y 50, que se ha puesto de moda en TikTok, y dice, no, Florencia es la persona indicada para hablar de este tema. Y para qué lo debatamos, porque yo sé que tenemos puntos de vista muy parecidos y contrarios a los que la gente está compartiendo ahora que le hace mucho daño a las relaciones. Así que, bienvenida, querida Florencia. Muchas gracias, Gabriel. Qué bueno que me invitaste a hablar de este tema. Que quiero que hagas la introducción para que yo sepa bien de qué se trata, porque yo me acabo de enterar de que esto es un trending topic o una cosa de la que se está hablando en TikTok a través de ti. Correcto, correcto. ¿Qué pasa y qué es lo que están transmitiendo bastantes usuarios? Y en especial una mujer, no la voy a nombrar, pero es una chica muy joven, tiene solo 21 años y enseña, habla sobre el amor con esa poca experiencia en la vida. Pero ella habla de que no seas la mujer del proceso. Tú no tienes que apoyar a tu hombre, a tu novio, a tu esposo, porque cuando él tenga una buena situación económica, ¡pum! Te va a dejar. Tampoco tienes que aportar con 50% porque tú eres mujer y tú haces más labores que ese hombre. O sea que estarías aportando dinero más tus labores, digamos. Por ahí va la historia, ahí va la pregunta. ¿Qué piensa usted, querida Florencia, de eso que está resumido? Porque eso es lo que transmiten en TikTok en este momento. Bueno, como bien lo dices, esta chica probablemente habla desde su experiencia por la edad que tiene y a esa edad pues uno tiene todo en su lugar, no tienes hijos, tienes tiempo de ir al gimnasio, de estarte haciendo cosas de belleza y de mantener tu físico en estado óptimo y probablemente a esta edad eso le funcione. Y está muy bien porque cuando hacemos un intercambio de belleza por dinero, pues esa es la edad para hacerlo. Como una situación a largo plazo realmente no creo que funcione porque justamente usando el propio argumento de ella que me dices que es si lo apoyas en el proceso de convertirse en médico, abogado, empresario, exitoso, lo que sea, cuando alcance ese estatus te va a votar, de todas maneras alguien que ya sea exitoso, que sea estable económicamente te va a votar a ti cuando tú alcances cierta edad porque siempre va a haber una más joven, más guapa, más inteligente y con mejores estrategias que tú. Entonces realmente si lo basamos en eso, ese mismo argumento se puede utilizar para que en el tiempo de todas maneras te voten. O sea, si tú entras a la relación, a la defensiva, con la idea de que te van a votar, no de que la relación va a seguir un curso como lo siguen todas y que yo lo digo en todos mis videos, todas las relaciones se van a acabar tarde o temprano, ya sea porque terminaron, porque se fue, porque tú te fuiste o porque uno de los dos se murió. Pero se van a acabar. Rara vez una relación acaba en que se mueran los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces si entras a la relación con la expectativa de que te van a dejar porque se hizo exitoso mientras lo apoyaste, probablemente lo conviertas en una profecía autocumplida. Entiendo, y eso te lo dije cuando nos pusimos de acuerdo tú y yo para hacer este live, entiendo esta parte de que la mujer durante tanto tiempo se ha sentido utilizada y infravalorada, que incluso desde que yo era joven, hace muchos años que yo tuve la edad de esta chica de la que hablas, 21 años podría ser mi hija, ¿no? Cuando yo tenía esa edad teníamos un dicho que es la esposa del estudiante, perdón, la novia del estudiante nunca es la esposa del profesionista, porque efectivamente veíamos como esa novia que acompañaba al hombre durante toda su carrera, su proceso, mientras no tenía dinero y no podían salir a ningún lado y pues pagamos 50-50 y yo te ayudo, yo te invito, al momento de hacerse profesionista y alcanzar el éxito, normalmente cambiaba de novia y no porque lo hubiera ayudado ni porque nada, sino porque esos años formativos no son los años en los que te enamoras como hombre o como mujer, te enamoras como estudiante, realmente te enamoras como adulto cuando termina todo ese proceso y para cuando el proceso ya terminó, ya se acabó el enamoramiento y entramos a la vida real y se es demasiado joven como para saber discernir que el enamoramiento va a terminar tarde o temprano y que con quien esté, sea quien sea, la más guapa, la más bonita, la del mejor cuerpo, la del mejor trasero, la del mejor pecho, la del mejor todo, de todos modos un día eso te va a dar igual cuando se acabe el enamoramiento, entonces creo que se debía a eso, se debe cuando sigue pasando. Ahí está, perdón, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Con razón te veía muy serio, yo hablaba y hablaba y decía, ¿qué estará pensando? No, no, yo estoy escuchando, pero estaba, pero estaba yendo ahí la opción. Perdón, perdón, ahora sí estamos, ahí nos vemos mejor, buenísimo, voy a poner, no le dije que tenía una transmisión, exactamente, esta es la mejor explicación Florencia, yo sabía que iba a encontrar ese tipo de respuesta, porque además hay algo, el problema no está en generalizar, no hagas esto porque los hombres te van a hacer esto, no le des esto porque, no, hay muchas personas basura en este mundo, en serio, hay mucha gente egoísta que traiciona siendo hombre o siendo mujer, y no porque esas personas, no porque esas personas le hayan hecho algo a alguien o a ti como con el, con ese trauma de decir, no, a mí me lo hizo una, una vez y todos los hombres son iguales, yo siempre cuento y digo, no, a ver, a mí me hicieron daño muchas, muchas mujeres, y yo debería salir a la calle. Dime dónde están Gabriel, dime dónde están, dame sus coordenadas, mira. y yo debería salir con una metralleta y matar mujeres, porque yo odio a las mujeres, pero no tienen que ver las mujeres, fueron mis elecciones, yo decidí quedarme con esas personas, yo las elegí, entonces no puedo echarle la culpa a alguien. Perdón. Y también, ¿por qué las elegiste? ¿Dónde estabas? ¿Desde qué lugar las elegiste? ¿Qué estaba pasando en tu vida para elegir ese perfil de mujer? Eso también es importante. Yo creo algo que, que todas las malas experiencias que vivimos son valiosas lecciones, o sea, no hay por qué arrepentirse, me alegro que me haya pasado esto, ahora sí, yo nunca más volveré a cometer ese error, ya no quiero este tipo de persona en mi vida. Es más, yo tengo una frase que utilizo mucho, en mucho contenido, que dice, enamorarse cien veces no está mal, el problema es no poder alejarse de quien nos hace daño, o sea, hay que enamorarse, hay que vivir, hay que aprender las experiencias, y si no podemos salir a esa persona, eso es un problema. No salir de esa relación tóxica, seguir en lo mismo, seguir insistiendo, aguantando. Ahora estábamos hablando de la mujer del proceso, justamente que es la explicación. Ahora vamos con el tema específicamente del dinero. Yo tengo una perspectiva corta. ¿Quién tiene que poner más dinero en una relación? ¿Quién gana más? Es simple en matemática. O sea, si yo tengo mejores recursos que mi pareja, indudablemente voy a aportar más, pero por qué hacer, por ejemplo, que esto lo hacen, y lo hacen muchos hombres, echemos la culpa a los hombres, muchos hombres astutos, que dice, pongamos 50 y 50, digamos, y quizá en serio, él gana más que esa mujer. ¿Por qué la hace poner 50 y 50? Eso es incorrecto. Cuénteme qué piensa sobre esa situación. Yo nunca he sido partidora de calificar nada como correcto o incorrecto. Yo creo que a cada pareja le funcionan diferentes cosas. Habrá quien, por ejemplo, en Europa es completamente normal y aceptable que cada quien ponga 50 y 50, incluso las mujeres europeas que no les, que les pretenden pagar algo, se ofenden y dicen, no, no, yo soy perfectamente capaz, déjame, yo lo hago porque es un tema cultural. Y está perfecto. Las latinas hemos sido más educadas y no porque la mamá te diga, cásate con alguien con dinero, te cuesta el mismo trabajo enamorarte de un pobre que de un rico y todas esas cosas que, que, que oye uno, no necesariamente por eso, sino porque aprendemos con el ejemplo. Yo que veía de niña, pues que papá era el que ponía el dinero, que si mi mamá quería algo, iba y el que ponía el dinero. ¿Dónde está mi papá? Fue a trabajar. ¿Y por qué fue a trabajar? Porque va por dinero. Ah, ok, yo creía que mi papá entraba a un cuarto lleno de dinero, lo tomaba y regresaba a la casa, ¿no? Y cuando yo quería algo, me decía, pídele a tu papá. Y por años, hasta que yo empecé a trabajar a los 19, 20 años, cuando yo quería algo, todo era pídele a tu papá. O sea, finalmente fui programada para pedirle dinero a un hombre, que era mi papá. ¿Qué pasó cuando me casé? Que entonces ese hombre al que le pedía dinero era Expo, porque efectivamente él ganaba más que yo. Y, y por, y claro, y mientras él ganó más que yo, no solo poníamos iguales, sino que ponía todo. Pero hay etapas, hay momentos. Luego hubo momentos donde yo gané más, y hoy somos socios, y tenemos un negocio juntos, y yo tengo mis negocios, él tiene los suyos, y hemos crecido juntos. Lo que alcancé a ver en algunos videos que busqué de esto, del 50-50, y el proceso, y el, ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre. El proceso. El proceso y el resultado es que siempre, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Ah, como que nunca le des dinero, como que siempre te paguen todo. Pues a lo mejor eso funciona de novios. En la vida hay altibajos. Tú te puedes casar con la persona más adinerada del planeta. El propio Donald Trump ha estado en bancarrota, me parece que tres veces o cuatro a lo largo de su vida. Entonces, lo importante es que estés con alguien a quien en el momento que se quede sin recursos, tú sepas qué hacer y lo puedas apoyar. Ahora, el tema de, que ponga todo el, o sea, la gente que tiene dinero, y ahí no me dejarás mentir, sobre todo quien tiene mucho dinero, estoy hablando de millonarios, que conozco a varios, sobre todo por la edad que tengo, porque ya tú, o sea, voy a cumplir 49 años, ya mis compañeros de carrera y de escuela, tienen una edad en la que varios han podido, sí, hacer millones, pues los que tienen dinero buscan a alguien con dinero, porque hay igual de guapas, igual de inteligentes, igual de cultas, que también tienen dinero, como por qué van a estar con una que no lo tenga. Ya que les paguen lo que ellos decidan o no decidan, sí, claro, probablemente lo hagan, pero el millonario quiere millonaria, y el guapo quiere guapa, y el sano quiere, o sea, casi siempre la gente busca igualdad de circunstancias, cuando alguien busca, alguien con mucho dinero, busca a alguien que esté en una circunstancia muy por debajo, cuidado, porque se va a aprovechar de eso, y probablemente es un narcisista, un controlador, un manipulador, y eso va a usar para tenerte controladita, te va a cerrar la llave y a ver qué haces. Y aquí tengo dos historias de hombres, a ver, cuando alguien con una mujer me dice, conocí a alguien, es un tipo simpático, es joven, inteligente, adinerado, y está soltero, uy, ese tipo es un peligro, o sea, es un peligro, tiene todo, está en el 10 del 10, y es muy probable que no quiera una relación, si sigue soltero, es porque él no quiere una pareja, y va a ilusionar muchas mujeres, por más que sea un tipo buena gente, pero en el fondo tiende a ser mujeriego. La otra situación que pasa mucho en Estados Unidos, porque yo la mayoría de clientes que tengo son todos los latinos que viven en Estados Unidos, por el tema, por el valor del dinero, dólares de la sesión, si no es nada el dinero allá, entonces, por ejemplo, muchas historias es de latino, que se va a Estados Unidos, y como no sabe, hombres, y como no saben cómo conseguir los papeles, cómo instalarse, encuentran una mujer, y la utilizan como la mujer del proceso, se quedan con ella, el tipo saca los papeles, consigue un buen trabajo, chao, y ahí, chao, pero esas son historias, o sea, son historias, no todos los hombres somos así, no todas las mujeres son interesadas, pero si yo tengo 45 años, y ando buscando novias de 18, adivinemos que siempre van a salir chicas interesadas conmigo, ¿sí o no? Sí, claro, el de 45 está comprando juventud, y la de 18 está comprando estatus, y si hay un acuerdo de eso, hablado o tácito, está bien, o sea, de veras hay a quien le funciona, y está bien, pero como decir que hasta que no tengas un anillo en el dedo, no le regales nada, y no le apoyes, y no hagas, pues puede funcionar por un tiempo, sobre todo si eres una mujer guapa, porque pues la belleza llama, y nos gusta a todos en general, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que esa belleza se acabe? o que haya alguien que, porque siempre va a haber una más bella, eso es, o sea, si toda tu, le estás metiendo, apostando todo a eso, estás aportando muy poco, lo que tú aportas lo puede aportar quien sea. Exacto, y justo decía el otro día un tiktoker, ¿no? Mujeres bellas hay por montones, muchas, pero muchas. En cada minuto, por supuesto. O sea, ¿no? Pero hombres ricos no hay en esa misma cantidad para cubrir ese mercado, entonces el enfoque va mal cuando le dicen, aprovecha tu belleza, consiguete un príncipe azul, no, 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 no hay que buscar eso, o sea, la mujer tiene que buscar un hombre de su mismo nivel, alguien que las respete, otro tipo de valores son los que hay que buscar, no la seguridad económica. Yo tengo un pronóstico, como van las cosas y con el tipo de contenido que se comparte en tiktok, el amor se acaba, se va a acabar el amor, la gente es egoísta, solo utiliza a las personas por su interés, estoy contigo mientras me des sexo, estoy contigo mientras me das dinero, estoy contigo mientras cumples mis expectativas, y de ahí chao, siguiente, o sea, no se puede vivir así en el mundo cambiando a las personas, porque todavía existen esas buenas personas que creen en el amor, y esos son los que siempre sufren, los que creen en el amor. A ver, sí y no, porque una cosa es creer en el amor y otra cosa es ser codependiente, algo muy cierto es que atraemos aquello que vibra en la misma frecuencia que nosotros, y alguien que está vibrando en la frecuencia de todos me van a hacer daño, indudablemente va a atraer gente que le haga daño, el hombre que está diciendo todas las mujeres son interesadas, va a atraer mujeres interesadas, pero si tú vibras en una frecuencia alta de el amor existe, puedo encontrar un compañero de vida, podemos crecer juntos y nos podemos apoyar, y hay matrimonios como el mío donde ni él ni yo teníamos dinero, y lo poco o mucho que tenemos lo hemos hecho juntos, también eso puede pasar, hay mucha gente y muchos amigos y amigas mías, y reitero, por mi edad ya lo puedo decidir, que empezaron sin nada, y hoy son millonarios juntos, y lo hicieron juntos y ni lo cambiaron por una más joven, y hay los casos que sí, claro, por supuesto, pero no podemos generalizar, el punto es que el amor es lo único real y que existe y no se va a acabar, pero cada quien tiene lo que, aquello que vibra en la misma frecuencia que ellos, quien está buscando dinero, va a obtener dinero, y está intercambiándolo por belleza, y cuando haya alguien que supera esa belleza, pues se le acabó el dinero y se acabó, o sea, es así de simple. O cuando hay alguien que tenga más dinero, lo van a cambiar también, es lo mismo. ¿Quién sabe si alguien que tenga más dinero, me explico, o sea, un hombre que tiene dinero, y tiene para estarle comprando cosas a una mujer, difícilmente se va a estar peleando por quitarle la mujer a alguien, porque lo que les sobra son mujeres que tienen este complejo de princesa o de Rapunzel, que quieren ser rescatadas, y que creen que la respuesta a todo es un hombre que les dé, porque además si tú te enfocas en que alguien te mantenga, en que alguien te dé las cosas, no te vas a ocupar de tu crecer y de tu poder ser autosuficiente, y si ese hombre se va, se enamora de otra o se muere, y tú ya tienes hijos, ¿qué vas a hacer? Y aquí tengo un tema importante sobre la edad, estos consejos que son tan populares, este tema es muy popular, y lo puso de moda esta chica, que no quiero nombrarla, no hay para qué nombrarla, pero lo puso de moda ella, y lo puso tan de moda que hay muchas mujeres y hombres que le hacen dúo, llevándole la contra, dando su punto de vista, muy buenos los análisis, encontrar análisis muy bonitos, digamos, sobre ese tema, pero ella sigue creciendo, o sea, ella tiene más de un millón de seguidores, y sigue impartiendo esto, yo siempre quisiera que ella me respondiera, le dejé algunas veces en alguno de su video, esta pregunta, con esa lógica de que no seas la mujer del proceso, si él no te da el anillo en seis meses, no te quedes con ese hombre, no pongas un montón de cosas así, yo digo, aquí va la pregunta, ¿qué hace una mujer que no te da el anillo en seis meses? ¿Dijiste? Eso es lo que ella siempre dice. O sea, y a los seis meses alguien que te da el anillo, qué miedo, porque no te conoce ni tú a él, ¿cómo vas a quererte casar con alguien que solo has conocido durante seis meses? Y si él se quiere casar contigo a los seis meses, también, qué miedo, porque entonces te tiene idealizada, y no sabe quién eres, y el día que te conozca, todo va a colapsar. Pero ahí iba el tema del anillo, es si tu novio no te dio el anillo en siete años, tú eres la mujer del proceso, porque el que te ame te va a dar el anillo súper rápido. ¡Wow! ¡Wow! Ese consejo. ¡Wow! Siete años también ya es una locura. Claro. O sea, más de tres años ya está estudiado, entre más dura un noviazgo a partir de los tres años, menos va a durar un matrimonio. Eso es estadístico. O sea, siete años sí es una exageración. Pero seis meses, ¿cómo vas a conocer a alguien en seis meses? No sabes nada. Yo llevo casada diecisiete años y veinte de estar juntos, y a veces digo, ¿quién es ese sujeto? Claro, porque cuando uno comienza una relación, va por etapas y va avanzando. Primero es novio, después pasamos las noches juntos de vez en cuando, y ya quiero pasar la noche todos los días junto contigo. Entonces, vámonos a vivir juntos, casémonos, hagamos una familia, pero va en orden, digamos, ¿no? Y es cierto, si alguien va siete años, es muy probable que no se casen. Yo siempre digo, después de tanto tiempo no se va a casar. Pero no tiene que ver con que no le haya dado el anillo. Tiene que ver con que quizás ella no le dijo, oye, ya vamos cuatro años, ¿a qué va esta relación? Oye, ya vamos cinco años, ¿a qué va esta relación? Eso que acabas de decir es súper importante. Hay un libro que ahorita se me fue el nombre de un cuate que hizo un estudio sobre los hombres que duraban en una relación muchos años con una novia y no se casaban con ella y luego con la siguiente al año ya le estaban proponiendo matrimonio. Y entonces los encuestaba y les preguntaba, ¿cuál fue la diferencia entre ella y tu novia anterior? Y en síntesis, digo, había varias respuestas, pero todas se reducían a lo mismo y se reducía a lo que acabas de decir. La primera nunca me pidió lo que quería. Exacto. Si yo le decía, espérame, me esperaba. Y la segunda me dijo a mí o me das el anillo para tal fecha. Claro. O me voy. O ese hombre. Y entonces es saber pedir lo que quieres. Exacto. Que ese hombre percibió que la primer mujer era conformista, que estaba ahí cuando él quería, que él iba, volvía, se aprovechó de ella. Entonces no se va a querer quedar con esa mujer. Pero la segunda mujer le costó conquistarla, estuvo insistiendo y dijo, no, yo la pierdo a esta mujer. Mejor le propongo matrimonio para quedarme con ella para siempre. O sea, pero es un análisis sencillo. Pero también tener que conseguir un anillo por medio del ultimátum, ¿a qué te sabe? Claro. O como yo, por ejemplo, yo pedí tres veces la mano a mis novias para que me perdonen después de las infidelidades. Y eso lo han hecho todos los hombres. La vieja confiable, por favor, discúlpeme, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más lo vuelvo a hacer. O sea, el anillo de boda. Claro, y toda la vida te vas a acordar que te lo propuso después de que le cachaste una infidelidad. O sea, qué onda. O sea, los anillos se regalan en el mejor momento de la relación. No cuando uno falló, pero yo también cometí ese error. Acepto, yo he sido hombre. Por eso cuando me cuentan las historias, me río. Yo también cometí esos errores, digamos, ¿no? Y me aceptaron las tres veces. Matrimonio, tuve novias, pero no nos casamos por suerte porque no había para qué casarse. Por suerte. Fíjate que a mí, siempre que me preguntan, perdón, Gabriel, siempre que me preguntan, ¿cuál es el mejor momento para casarte? Mi respuesta es cuando ya no estás enamorado, cuando ya pasaste la etapa del enamoramiento y ya no te, te, se te sale el corazón cuando lo ves y ya no hay mariposas en el estómago. Claro. Ese es el mejor momento, porque ahí es donde ya ves a la persona por lo que es. Donde ya te molesta, ay, esa risa que enamorada te parecía lo máximo que ahora dices, ¿a qué hora se calla? Pero con eso vas a vivir. Si lo puedes tolerar cuando ya no estás enamorada, sino cuando amas, ese es el momento. Y desde luego no es a los seis meses. Nunca es a los seis meses. Perdón, te interrumpí, ibas a decir algo. Imposible, ¿no? Y el tema al que iba, digamos, de que esta chica al compartir este tipo de contenido, digamos, que le ha ido demasiado bien, digamos, para tener más de un millón de suscriptoras. Entonces yo leo sus comentarios y me da mucha pena cuando la gente dice, sí, me cambiaste mi vida, soy otra mujer. O sea, wow, ¿qué está cambiando en su vida? ¿Le está arruinando sus futuras relaciones con esa lógica? Y ahí va la pregunta que yo quisiera que algún día ella me responda. En un mundo real hay una mujer de 40 años, divorciada, que no tiene buen aspecto físico, está gordita, tiene dos o tres hijos y tiene una mala situación económica. ¿Qué esperanzas de encontrar una relación tiene esa mujer con la lógica de ella? O sea, ¿quién se va a fijar en esa mujer? ¿Quién la va a querer ayudar? ¿Cómo ella puede exigir que le den dinero? ¿Cómo puede exigir que no pague un 50 y 50? ¿Cómo va a encontrar el príncipe azul? O sea, estos consejos son para chiquillas de 15 a 18, más o menos así. Exacto, ese es el tema, que una mujer de 40 años no va a seguir a una niña de 21, porque además ya la vida le enseñó cómo funciona el mundo. Y además, que tenga 40 años, que esté gordita y que tenga hijos, no quiere decir que nadie la vaya a amar y vaya a querer compartir todo lo que tenga con ella. Claro que sí. Siempre va a encontrar. Claro, pero una mujer de 40 años que siga a una chica de 21 dando este tipo de consejos, se merece lo que le pase, porque obviamente, si teniendo la edad para ser su mamá, le vas a hacer caso a lo que diga una niña de 21 años, imagínate. Yo creo que lo que ella hace, pues está encaminado a la gente joven y habrá quien le funcione y habrá quien no le funcione. Y claro que en TikTok, que principalmente es gente de 15 a cuando mucho, 30 años, la gente que consume el mayor contenido de TikTok, pues claro que la siguen. Y hay quien la seguirá por morbo. Y está bien. O sea, de todos modos, nadie se armienta en cabeza ajena. Nadie. Lo tendrán que vivir para darse cuenta de cómo funciona el mundo. Pero eso me iba. Es que esta gente joven que la sigue a ella y aprende esta doctrina tan maravillosa que imparte ella, van a fracasar muy feo a sus 30, ¿no? A los 40. A los 30 ya se van a dar cuenta, ¿qué hago haciéndome la reina todapoderosa, increíble? No tengo novio, estoy soltera, no encuentro a nadie. Porque no hay el príncipe azul que ella les promete. No hay el príncipe ave que le va a regalar todo a lo demás. Además que el consejo que da una mujer que es Miss, que tiene 21 años, que tiene una situación económica. Yo cuando le hice escuchar a mi hija su video, me dijo, ella es una, hay una palabra. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 13 años. Ella es una fresa, me dijo mi hija. Ay, no me vas a escuchar eso, papá. Esa chica es una fresa. Lo que nosotros llamábamos antes ñoño, ¿no? Una chica. Acá también le decimos fresa, sí. A ver, es una fresa, me dice mi hija, ¿no? Claro, entonces es una persona que está fuera de la realidad. No tiene calle. No ha tenido muchas experiencias. Voy a asumir que alguien vino y le rompió el corazón. Y quizás ella fue la del 50 a 50. O le hicieron pagar más dinero. Y por eso ha quedado con esa lógica. Pero solo tiene 21 años. Y lo que ella comparte. Yo creo que leyó alguno de estos libros que están de moda, que en mi tiempo era de los hombres aman a las cabronas y ahora debe haber una versión parecida. Ni siquiera creo que a alguien le haya roto el corazón. No la conozco. Pero ahora la gente sabe que tener un canal en cualquier plataforma hablando de cómo ligar, de cómo conseguir novio, de cómo conseguir pareja, te hace influencer. Y si te haces viral, lo logras muy rápido. Se debe haber dado cuenta. Leyó uno de estos libros. Vio que nadie lo estaba tocando. Lo tocó. Y le fue bien. Y va a pasar de moda igual que tú y que yo y que todos los demás también. Porque todo pasa. Es cierto. Ando ahí deprimido en YouTube porque tiene muy pocas vistas mi canal. No, Gabriel. No te deprimes. Yo tengo una historia. Yo tengo una historia. Hace cuatro años, cuando yo tenía unos cien mil seguidores en YouTube, yo vi cómo funcionaba. Cómo funcionaba, y usted lo sabe muy bien porque es youtuber, cómo funciona de bien este tipo de contenido. Recuperar a tu ex o superar a tu ex. Y yo decidí hacer contenido para ayudar. El problema es superar al ex. Recuperar a un ex no es un problema. Recuperar a un ex es un tema de dependencia emocional, de capricho, de obsesión. Pero ese tipo de video tienen muchas visualizaciones. Y usted sabe lo mucho que uno puede ganar de dinero con las vistas en YouTube. Y yo me fui por el camino de las pocas vistas, de ayudar a las personas. Soy experto en rupturas. Cada vez me enfoco más en eso. Voy a sacar un nuevo libro que se llama Contacto Cero. El arte de superar a tu ex. Y sigo en el camino. Indudablemente, a veces siento que fracaso. Y siento que la gente no quiere ver eso. Quiere que le mientan. Quiere que le digan. Pero no es fracaso si es tu decisión y ese es el resultado. O sea, si esa es tu decisión y estás convencido de que tú lo que quieres es ayudar a que no sean codependientes, si ayudaste a una, ya no fracasaste, triunfaste. Depende para ti que sea el éxito o el fracaso. Claro, es cierto eso. Y a veces, digamos, es más, me quejo ahí en la comunidad. Voy a cerrar mi canal. Ya me cansé aquí de subir videos. Nadie me apoya. Y me llueven mil comentarios de que yo les ayudé. Entonces yo, oh, oh. No voy a cerrar mentira. No voy a cerrar. Funciona lo que estoy haciendo. Pero bueno, ni moda. Es la lucha, la lucha constante para crear contenido. Pero indudablemente el mundo está cambiando. Qué difícil dar consejos ahora para la gente joven. Qué difícil convencerlos de que es lo correcto. O cómo ayudarlos a que no fracasen en la vida. Hagamos una cosa, querida Florencia. Comencemos a responder las preguntas. ¿Usted las puede ver ahí los que comentan? Sí, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted puede ver los comentarios aquí en el video o no? Ya vamos a ver aquí. Aquí dice, oye, pero Florencia sacó un libro de Recuperando a tu ex, que es muy bueno. Sí, efectivamente. Pero yo sé que el enfoque que tiene Florencia no es que sí o sí va a recuperar a su ex. Háblenos un poco. Mi libro se basa justamente en que para recuperar a un ex, primero te tienes que recuperar tú. Y ya recuperada, desde ese lugar de poder en el que vuelves a ser tú la que eras antes de que te rompieran el corazón, que además yo lo que digo es nunca te rompen el corazón, porque el corazón es inquebrantable, te rompen la ilusión. Desde ahí tú decides si regresas o no con el ex, porque efectivamente recuperar a un ex es muy relativamente fácil. Todos regresan, pero ¿qué vas a hacer cuando regresen? Porque regresar a lo mismo es facilísimo. El punto es regresar y que las cosas mejoren. Y no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar uno. Y cuando tú cambias, todo cambia. Ahora sí que como has cambiado desde que cambié. Si no cambias tú y no logras cambiar tú, ¿cómo pretendes que el otro cambie? Exacto. En eso se basa justamente recuperando a mi ex. Y eso es lo bueno de que las personas, cuando comienzan a trabajar en ellos mismos, llega un punto que quizás ya no quieren recuperar a su ex. Me di cuenta que no necesito. Porque se dan cuenta que ¿para qué? Ajá, ¿para qué? Pero cuando uno está en esa situación del capricho, yo me dedico a esto del tema de los ex, porque yo soy el modelo de esa persona que conoce a alguien y ya me voy a dormir, la amo, la adoro. Si me dejaba, lloraba, ataques de ansiedad, no puedo respirar. O sea, yo sufrí siempre y decía, no puede ser que una ruptura sea tan caótico. No puede ser que entonces uno tiene filofobia, no quiero tener relaciones, no quiero enamorarme. Pero después vi mucho contenido en libros en esas épocas, 2005, por ahí no había mucho contenido de esto. Y comencé a probar cosas. Soy un conejillo de indias, digamos, ¿no? Comencé a probar técnicas mentales, cosas que lo ayuden a uno para superar el ex. Encontré el contacto cero con un escritor argentino, Fabio Fusaro, y cosas así. Y se puede, se puede. Yo, por ejemplo, digo que el tema de superar un ex funciona para cualquier situación. Si alguien me estafó dinero, tengo un problema. Si tengo alguna situación que me trae dolor, es otro problema. ¿Y cómo hacemos esos problemas? Sacándolo completamente de raíz. Esa es mi estrategia, por ejemplo, no hablando del tema, contacto cero y ocupando el tiempo y todo se supera. Siempre se supera. Justo el otro día encontraba, encontraba una escritora, no recuerdo el nombre ahorita, que habla sobre el amor como, como que fuera una, una adicción y una obsesión. Entonces, el tratamiento para esa adicción, obsesión, cuando alguien no puede manejarlo, es la abstinencia. Es la única forma de salir de eso. Es que el tratamiento para cualquier adicción es justamente la abstinencia. Exacto. Vamos a ver otros comentarios acá. Ahí, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Aquí qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Aquí te vamos a ver. ¿Bloquear es bueno? Dice. ¿Qué piensa Florencia? ¿Bloquear es bueno? No es bueno ni malo. Depende para qué lo hagas. Si lo haces para obtener una reacción de parte de la persona y que te busque para decirte, ¿por qué me bloqueaste? O pretendiendo que si lo bloqueas te va a llamar o se va a aparecer en tu casa como en las películas. No, no lo bloquees porque muy probablemente eso solo pasa en las películas. Si lo bloqueas porque a ti te hace daño ver si está o no en línea, si subió un estado, si subió una historia, si cambió de foto de perfil o estás constantemente esperando que te escriba, bloquearlo es tomar el control de tu paz mental. Bloquearlo es decir, te bloqueo y ahora cada día que no me escribes sé que es porque no puedes. Ya no importa si quieres. Yo ya te quité la posibilidad de escribirme y entonces dejas de estar viendo el celular, dejas de saber si está conectado y recuperas tu paz mental. Pero si lo haces para obtener reacción, no, no lo hagas porque no tiene caso. La regla es simple. Si le afecta, bloquéelo. O sea, si le hace daño, le afecta a esa persona, bloquéelo. Y ahora aquí aumentémosle algo al tema del contacto serio y bloquear. No sirve bloquear a alguien si uno no quiere dejar a esa persona. No, mejor. Si lo vas a desbloquear pasado mañana, claro que no. Yo siempre le digo a las personas, si usted siente que esa persona es tan importante en su vida y usted sabe que le hace daño, pero quiere tener a esa persona, siga donde está. No intente dejar a esa persona porque usted está yendo en contra de usted mismo. A ver, ¿quiere dejarlo o volver con él? Quiero, quisiera volver con él, pero yo sé que no me conviene. No, no, no es lo que sabe que no le conviene. Si usted quiere seguir con esa persona, no haga nada porque es ir en contra de uno. Por eso que la gente fracasa en el contacto cero. Pero bloquean y están contando, van doce horas que le bloquee, van dos días que bloquee. O sea, es un castigo. O le piden a la hermana. La hermana no lo tiene bloqueado. Entonces, a ver, déjame ver si está en línea. ¿No? El bloqueo, el contacto cero, no es un castigo. Es algo que nos ayuda a encontrar la paz. Bloqueo a esta persona. Saco a esta persona de mi vida porque yo quiero estar bien. Y es mi decisión. No puedo bloquear a alguien, pero yo en el fondo quisiera volver con esa persona. Y ese es el fracaso más grande. Vamos a ver qué otro comentario es. A mí me bloqueaban, dice una amiga. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Daniela y Murillo. A mí me bloqueaban. ¿Por qué podría ser que la bloqueaban? ¿Por insistente o por qué ella falló? Puede ser o por insistente o porque quiere una reacción. Mucha gente bloquea. O sea, hoy tuve dos sesiones donde las personas bloquearon y me decían, pero no me ha escrito. Yo decía, pues es que lo, entonces, ¿para qué lo bloqueaste? Si estás esperando que te escriba, ¿para qué lo bloqueaste? Entonces, puede ser que lo haya hecho para ver si le escribe por Instagram o por Facebook o por Telegram o por mensaje SMS o le llama por teléfono o se aparece en su trabajo. Porque como hemos visto demasiadas películas románticas donde la gente hace cosas que en la vida real son obsesivas y medio psicópatas, queremos que las hagan por nosotros, como ir a perseguir a alguien hasta la puerta de un avión. O sea, eso en la vida real es acoso. Exacto. No esperen que alguien vaya y las esperen en la puerta de un avión, por favor. Hoy subí un video a YouTube, que es lo que la gente busca. ¿Cómo hacer que te busques desesperadamente? Y esta estrategia la utilicé yo. Yo era de lo peor, digamos, utilizaba mi inteligencia para manipular personas. Entonces, yo quiero que alguien venga a buscarme. Agarro y le mando un texto, un audio que diga, ya me enteré lo que usted está haciendo. Ya sé que sea feliz con esa persona y no quiero saber más. Y pan, la bloqueo. O sea, y esta otra persona esté o no esté saliendo con alguien, le va a chocar y va a querer dar una respuesta. Va a buscarme para decirme, ¿por qué me dices esto? Porque yo no estoy saliendo con nadie. Entonces, la bloqueo, me le desaparezco. Genero tanto estrés en esa persona que comienza a buscarme. Siempre, siempre lo buscan, se desesperan, lo llaman y le cuelgo y le digo, no quiero saber, no quiero saber. O sea, eso es manipulación. Después de explicar esa técnica. Claro, te están buscando por la razón equivocada. Te están buscando por curiosidad y por coraje de querer responder algo, no porque quieran estar contigo. Claro, pero yo ya conseguí que esa persona vuelva conmigo, hable, lo que sea. Entonces, después de explicar esto, yo digo, no lo hagas. Hay muchas formas de jugar con alguien o pegarle en el ego, pero para que el amor bonito, el amor sincero, no funcione así. Uno no tiene que rogar, no le tienen que rogar a uno. Uno tiene que estar insistiendo. No puede ser que las personas que estén a nuestro lado no tengan tiempo para nosotros. Quien lo quiera a uno es súper fácil. Y ahí va un problema, Florencia. La gente, mucha gente no se da cuenta y no entienden cómo funciona el amor. Es más, ni siquiera alguna vez han tenido una relación de amor verdadero. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo usted sabe si un hombre la quiere? Esta respuesta es importantísima. Es que no es algo que tenga una explicación. Es como si yo te preguntara, ¿qué se siente tener una hija? Pues solamente sintiéndolo y viviéndolo. Y cada quien lo va a vivir y a sentir de forma diferente. Pero si te cabe la duda de que te quiera o no te quiera, muy probablemente no te quiere. Porque bien dicen que hay tres cosas que no se presumen. El amor, el dinero y la educación. Cuando alguien te ama, cuando alguien es educado y cuando alguien tiene dinero, no hay necesidad de decirlo. Se sabe y se siente y se ve. Es cierto. Y el problema es que nos mentimos, digamos. Yo digo, gracias a Dios conocí el amor verdadero. O sea, tuve relaciones con personas que me querían. Y cuando no lo quieren, uno ve que esas personas sufren, sufre porque lo quieren a uno. Se desviven. Siempre están para uno. Yo sé lo bonito que se siente tener ese amor verdadero. Y también sentí ese amor falso. Tuve personas que parecían quererme, pero me engañaban o me mentían. O sea, entonces esto de distinguir el amor verdadero es muy importante para decir ¿Por qué estoy con esta persona si no me quiere de verdad? ¿Qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo. En cambio, pero aquí la respuesta que siempre dicen, pero me dijo que me ama. Hay que odio cuando me dicen, pero me dijo que me ama. Pero te lo demostró. No, pero dice que me ama. Siempre contestan eso, efectivamente. Pero es que ayer me dijo, sí, bueno, pero ¿y qué hizo? O sea, aquí es muy fácil. Si lo dice y lo demuestra, sí. Cuando las palabras están respaldadas por acciones, es cierto. Porque si no, yo ahorita puedo decir que tengo tres jets y tú me pides uno prestado y te digo que lo están arreglando, pues quiere decir que no es cierto, ¿verdad? Porque si tuviera tres, uno lo están arreglando y que anda con los otros dos. Claro que sí. Bueno, querida Florencia, vamos a ir cerrando nuestro tema. ¿Qué quiere aportar sobre el tema principal? Esperemos haber conseguido un poco de ayuda a estas personas que... Yo aseguro que los que están viéndonos el video saben de quién estaba hablando yo. Además, vi el comentario que la etiquetaron. Ella creo que ya la etiquetaron o la nombraron. Porque está inundado de ese contenido y está inundado de personas que le hacen la contra a ella también. Eso es lo bueno, que por lo menos hay personas que le llevan la contra con un análisis muy realista. Que eso es lo que se necesita para poder debatir de cualquier tema y dar un consejo. Hay que decir, esto es así en la vida real. No son mis creencias. No se me ocurrió a mí. Yo no es lo que creo. Si no es lo que he visto durante años. Es lo que veo en el comportamiento de las personas. Entonces, para cerrar, ¿qué debería hacer una mujer? ¿Debería de tener miedo de una relación 50 y 50? ¿Debería tener miedo de ser la mujer del proceso? Yo creo que nunca hay que tener miedo de nada porque aquello que temes es lo que atraes. Más bien, confía en ti y confía en que puedes. Y que si alguien no se queda contigo porque fuiste la del proceso, la del estudiante, lo que sea, y esa persona no se quedó contigo, es porque viene algo mejor. Confía en que vienes cableada a nivel ADN para poder, con una ruptura, con una muerte y con todas las cosas que la vida nos pone enfrente, todos estos finales de diferentes tipos que llegan a nuestras vidas, nos hacen más fuertes y nos enseñan algo. Y respecto al contenido, me parece que el sol sale para todos, que las redes sociales justamente generan que cada quien suba lo que quiera y está bien porque eso abrió el panorama a gente como tú y como yo, que si bien no podemos estar en la televisión nacional de nuestro país, podemos tener una plataforma donde compartimos lo que nos gusta, aquello en lo que creemos y lo que sabemos. Y es muy válido que alguien de 21 años tenga esa ideología y la comparta con quien la quiera recibir. O sea, la gente crece, la gente madura, la gente cambia. A lo mejor el día de mañana ella misma dice eso que yo enseñaba hace 6 años. Ya no, no lo sabemos, ¿no? Eso segurísimo. A lo mejor se enamora de un pobre y decide que no es cierto o a lo mejor sigue con lo mismo. Eso lo veremos. Lo importante es que ya hasta nos dé un tema para compartir tú y yo. Bueno, querida Florencia, muchas gracias. Un lindo fin de semana. Y ya le paso el enlace cuando tengamos, cuando lo tenga listo para YouTube. Y me despido de todos los seguidores. Bienvenidos a nuestros nuevos seguidores que debemos haber cruzado por ahí. Amor, luz y éxito. Chau, chau. Chau.